Me mira diferente, me abraza si no siento tu calor Te digo lo que pienso, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi regreto de siempre tan predecible ya Ya me lo sé, así que corre, corre, corre corazón Pero tú siempre, tú fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya De mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo lo, conmigo no Dí lo que podía, pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido ya Ya me lo sé, así que corre, corre, corre corazón De los dos siempre tú fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya, no mires atrás Lo has hecho ya, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Así que corre, 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 corre corazón De los dos siempre, no mires atrás De los dos siempre tú fuiste el más veloz De los dos siempre tú fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual